Bueno, después de que tenga Paya Teatralidad y tenga el vestuario aprobado por nosotros, deberían hacer Paya Medicina, pero nosotros damos conocimientos básicos para que luego de Paya Teatralidad y hasta que llegue el taller de Paya Medicina puedan estar en el hospital. Nosotros enseñamos el correcto lavado de manos que da la Organización Mundial de la Salud. Tienen todas las herramientas para poder manejarse dentro del hospital. Los Paya Médicos andan en duplas o triplas y tienen asignado un sector, un servicio. Saben porque conocen la patología que tiene cada persona. Y después obviamente son cuatro horas que están los Paya Médicos adentro del hospital. No están las cuatro horas de Paya Médico vestido con su vestuario, sino que hay un trabajo previo a la intervención en sí y posterior, porque somos seres humanos y hay muchas cosas que se tienen que charlar y aprender todo el tiempo. Mi experiencia, bueno, es hermosa. Siempre que hablamos sobre Paya Médicos hablamos de algo amoroso. A veces nos imaginamos que trabajar en un hospital puede ser algo duro, pero nosotros tenemos otra visión y pasan cosas increíbles. Y bueno, así vamos alimentando esto del amor y creemos que con amor se puede un mundo mejor y así seguimos en esto. ¿Por qué empezaste? Empecé porque, bueno, había escuchado sobre Paya Médicos, pero bueno, estaban siempre en ese momento, daban solamente en Buenos Aires los talleres y desde Chacabuco nos quedaba lejos. Así que cuando traen el taller, obvio que fui a inscribirme. Y porque veía esto, me llamaba la atención de cómo en un hospital se podía trabajar con ese vestuario que es tan colorido. Y bueno, con todos los miedos, como todo el mundo, empecé y después fue maravilloso. La verdad que es algo para seguir, que es lo que siempre decimos nosotros, seguimos fomentando y hablando de esto y queremos sumar a todo el mundo porque siempre uno cuando inicia algo tiene ese temor a... y no se plantea otras cosas de decir, podemos hacer muchas cosas. Y la idea es alentar a la gente de que acá no hay que ser gracioso, no hay que ser un genio, sino hay que tener el deseo de querer hacer el bien. ¡Gracias!